Tiene besos de dos mares, caricias de luz añil y murallas que defiende su manera de sentir. Dos continentes y un sueño que no deja de latir, miles de brazos abiertos, guarda Ceuta para ti. Y es que Ceuta es así. Porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así. Porque Ceuta es así.